Dos legislativas. Dos años. Dos años. Entre año y medio y dos años. Largo menos sobreviviremos. Es decir, que va a agotar la legislatura. Vamos a ver. Que esto no rompe nada. El año que viene tenemos un problema aquí muy importante que la gente no ve. Y que yo creo que eso es la base de todas las discusiones que tienen. Que es que el dinero del que viene de Europa hay que repartirlo. Europa ya ha dicho que lo que quiere es controlar a países como España, quiere controlar proyecto a proyecto porque no se fía de lo que tenemos. Y Sánchez va a estar de acuerdo con eso. Quien no va a estar de acuerdo es Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque a Pablo Iglesias no le van a dejar tocar en la medida de lo posible ni un euro. Y eso, amigo mío, es lo que ya les va a matar definitivamente. Porque entre que están a tortas y básicamente no le van a dejar coger un duro, pues ya me diréis para qué quiere Pablo Iglesias un gobierno. Si sabe que le está desgastando hasta tal punto que va desapareciendo casi de los... Para mantenerse en el poder, porque no se va a ver en otra como esta. Probablemente, probablemente. Pero ¿qué pasa si los que traen dinero de Europa... Está de vicepresidente del gobierno, tiene a su mujer de ministra, están ganando muchísimo dinero, están administrando mucho dinero con los diputados que tienen y tienen otra ministra también, otros ministros, o sea, administran poder. Sí, Javier, pero te recuerdo que Europa, varios países ya han dicho, los fractales han dicho, que no van a dejar que el gobierno español haga con su dinero lo que quiera así porque sí. Y es más, muchos de ellos han hablado del señor Iglesias. Pues tendrá el señor Iglesias que someter...